Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues saludar a quienes me acompañan, a los organizadores de este certamen de belleza, tanto Cres como Dani. Agradecer también a las distintas Misses y Mister que se presentarán en este certamen Miss World Spain este próximo fin de semana a La Rotava y, por supuesto, a nuestro alcalde Francisco Linares. Bueno, pues para el municipio de La Rotava es todo un placer recibir uno de los certámenes de belleza más antiguos de Canarias, que representa distintos rincones de la provincia, todas estas personas que nos están acompañando en el día de hoy. Es una gran oportunidad para que puedan conocer el municipio y a su vez que La Rotava también se pueda conocer en otros rincones de la isla. Porque no solo se trata de un certamen de belleza donde se valora la parte física, sino también tienen durante toda una semana de convivencia, estarán conociendo los distintos rincones del municipio, todos los recursos turísticos y la cultura y el patrimonio de La Rotava. Para ello, pues hemos preparado varias actividades, como puede ser mañana una visita que estarán haciendo por el conjunto histórico, visitando también nuestros museos y el próximo jueves también estarán haciendo un paseo por la zona más alta del municipio, como es el Parque Nacional del Teide. Yo decir, bueno, que para nosotros es todo un lujo que hayan escogido este municipio para acoger este certamen tan importante para España y para el mundo y decirles que sobre todo que vivan la experiencia, que es única, que disfruten de La Rotava, seguro que se llevarán un buen recuerdo y decirles que espero que sean grandes embajadores del municipio para que puedan mostrar toda la experiencia y todo lo que han aprendido durante estos días. Y sin más, bueno, pues agradecer por supuesto a Dani y a Cres la colaboración que hemos tenido durante estos últimos meses para ultimar todos los detalles e invitarles a participar el viernes día 15, que será la Gala Mister, y el sábado día 16, pues a todas aquellas personas que lo quieran hacer, en la Plaza del Quinto Centenario a partir de las 9 y media. No voy a dar muchos más detalles porque luego le voy a dar la palabra a continuación a Dani para que explique un poco más el certamen. Y sin más, pues muchísima suerte a todos y sobre todo a que puedan vivir la experiencia y les disfruten lo máximo posible. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Para nosotros, que somos la estructura organizativa de certámenes de belleza, ya la más antigua que existe en Canarias, ya que hay varios certámenes de belleza, pero han ido cambiando de manos, de nombres. Nosotros nos hemos mantenido fieles a nuestros principios y, por lo tanto, de ahí la diferencia que ambos certámenes, a pesar de ser dos marcas distintas, vayan de la mano con una seriedad, una forma de trabajar y una estructura que se ha mantenido en el tiempo. Por eso, después de llevar prácticamente dos décadas, teníamos la cuenta pendiente de poder realizar el certamen provincial, tanto el Miss Wall Tenerife como el Mister Internacional Tenerife, en la Villa de la Orotava, que ha sido siempre un municipio que ha vivido de una forma intensa lo que son todas y cada una de sus fiestas patronales, de la misma manera que lo han hecho con los barrios. Aprovechando toda la sinergia de las propias fiestas de la Villa de la Orotava, nos poníamos a trabajar y, conjuntamente, organización y ayuntamiento, con un año de vista, empezábamos a preparar el certamen de la edición 2018, en la que participan, en esta ocasión, 22 jóvenes al certamen Mister Internacional Tenerife y en la modalidad femenina, con el Miss Wall Tenerife, serán 24 aspirantes que representan el sentir de las diferentes comarcas, zonas, islas de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife. A partir de ahí, tenemos una semana de concentración junto a un hotel de la zona, como es el Hotel El Tope, y también, junto al Gabinete de Prensa y a las diferentes áreas del Ayuntamiento de la Orotava, poder realizar una programación, lo más variada, en la que no solo queden, pues esto es un certamen de belleza, no solo los más apuestos, los más guapos, sino también el espíritu luchador, los valores en el deporte, diferentes pruebas que harán que varios candidatos a lo largo de toda la semana vayan colándose para las diferentes semifinales que conoceremos el día de la gala. Para el día 15, viernes, tendremos la gala de Mister Internacional Tenerife. Para el día 16, estaremos celebrando la gala Miss Wall Tenerife, ambas con una duración de entre la hora 45 minutos aproximadamente, en la que vamos a contar con vídeos promocionales del propio municipio, diferentes vídeos que se vayan realizando a lo largo de toda esta semana de concentración y actuaciones musicales de la isla de Tenerife antes de conocer el resultado final de los miembros del jurado que los daremos a conocer a lo largo de esta semana en las redes sociales. Sobre todo para poder acudir a la gala, esto lo poníamos en marcha ya hace menos de 10 años, pero caló bastante a través del comercio de cada municipio donde no queríamos vender una entrada, donde no queríamos sino que se repartiera dinero en los propios comercios. Dábamos esta opción a la propia Consejalía de Comercio que la asumía y podemos decir que ya han sido miles de euros los que se han repartido en el comercio tradicional de la Villa de la Orotava para poder conseguir las entradas, por cada 10 euros dos entradas para poder acudir con invitación a las próximas galas. Por mi parte, desearles toda la suerte del mundo a estos jóvenes que con muchísima ilusión, con muchísimo entusiasmo, se presentan a la edición 2018, de momento de los certámenes más importantes que existen en nuestra provincia. En nombre de la organización, agradecer enormemente el apoyo, la sintonía, la disponibilidad que ha tenido en todo momento el consistorio municipal a través de su alcalde y de la concejala de fiestas y turismo, Delia Escobar. Y yo, por mi parte, reiterar el agradecimiento y la felicitación a todos estos jóvenes. Y ya sin más, ceder el turno y la palabra para el cierre de esta convocatoria de prensa al alcalde presidente de este ayuntamiento de la Orotava, Francisco Linares. Buenos días a todas, a todos. Empiezo felicitando a estos chicos y chicas, jóvenes que han dado el paso de querer estar en un certamen de una categoría como este. Son tiempos en los que dar un paso como este opino yo que es un acto de una valentía enorme para los lugares de los cuales vienen, para esa banda que tienen puesta y para ustedes mismos, sáquenlo con una experiencia positiva de formación complementaria para otras muchas cosas que tienen mucho tiempo de que puedan ustedes hacer. Les digo que están en unas excelentes manos porque tanto CRE como Dani son personas que hacen su trabajo con una profesionalidad y con una rigurosidad y con un respeto absoluto. Esto no es cualquier cosa, esto es una cosa bien hecha porque lo que hacen ellos lo hacen correctamente y lo hacen con un respeto máximo absoluto. Y para ustedes una ventanita abierta para proyectos futuros que ustedes quieran y puedan hacer. Yo creo que es una experiencia de la cual se sacan cosas positivas siempre. Me quedo con las palabras que Adelia antes digo. Esto no es solamente ser guapo desde un punto de vista exterior, no es solamente ser guapa desde un punto de vista de imagen, sino de la riqueza humana que cada uno y cada una de ustedes tiene, que lo tendrán que mostrar también cuando hablen en público, cuando estén, con los que estén y luego van a tener la suerte de tener distintos medios y eso es una ventanita abierta hacia el mundo. Un certamen como este que efectivamente no lo habíamos hecho en nuestra villa nunca, pues hemos querido este año ceder, tener el espacio físico para que ustedes puedan hacerlo. Además, no en una semana cualquiera, en una semana después de haber acabado nuestra fiesta. Quiere decir que es el colofón final a casi un mes y medio de actividades. Por lo tanto, espero que todo salga bien, que tengan la misma cara de ilusión y ganas que se les ve hoy, que esos nervios que por dentro estarán hoy son los nervios propios de la inquietud. Eso es muy normal y muy sano. Además, cuando se es joven, lo más importante es tener capacidad de tener las sorpresas de que cada día ocurran cosas nuevas. Para nosotros es un orgullo que nos sirvan además de proyección turística, de proyección comercial, de proyección histórica, de proyección educativa, de proyección cultural, de lo que es una villa como esta, que tiene casi 520 años de historia, que es una villa con una marca propia, que es una villa respetada como pueblo y como gente desde hace muchísimos siglos y que con la oportunidad que nos están dando, pues tendremos también la opción de proyectarnos fuera del entorno y del sitio en el cual estamos. Los certámenes no solamente es gasto, los certámenes originan riqueza económica para todos y para el lugar y el municipio en el cual estamos también. Esas dos tardes-noches, pues tendremos nuestro pueblo lleno de gente, ya está llamando gente porque quiere estar aquí, presente, yo creo que eso siempre es bueno y complementario a la marca Orotava que intentamos vender desde hace muchísimos años atrás. Desearle suerte, insistirle felicidades a todos y a todas y que gane el que gane, al final ganan todos y ganan todas. Porque solamente dar el paso de estar, de querer, de decir, yo doy el paso por mi lugar, por mi espacio y por mi tierra, es un agradecimiento colectivo que como alcalde les quiero yo dar. Y a ti, Grecia y a ti, Dani, pues como siempre, muchísimas gracias por hacerlo todo fácil. Siempre que se trabaja en comunión, se trabaja, como antes dije, con profesionalidad y con una rigurosidad, las cosas salen bien. Bueno, invitados quedan todos, viernes 15 y el sábado 16. Así es. El Mister el viernes 15 y Miss el sábado 16. Tendremos un fin de semana cargado de una belleza, no solamente externa, sino también interna, porque todos estos chicos y chicas no solamente es un cuerpo, también tienen una cabeza y una mente y de una forma libre han querido estar aquí y yo les doy las gracias por haber querido eso hacerlo. Buenos días y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.